Muy buenas, ¿qué tal estás? ¿Me acompañas en el día de hoy? Es el último día de vacaciones de Semana Santa, así que estamos remoloneando un poquito en la cama, que ya pronto toca volver a la rutina. Estoy sola con los peques, mi marido aprovechó para ir a ver a su familia y esta noche vuelve. Mirad qué días está haciendo ya por aquí. Esta es mi temporada preferida, ya no hace frío y el calorcito que va llegando se agradece. Lo primero que hago al levantarme es abrir todas las ventanas, aprovechando que ya están los niños despiertos también y tal. Cuando hay colegio yo me levanto antes que ellos, así que tengo que esperar un poco para abrir ventanas. Aseo listo y aquí los tengo esperando a su desayuno. Así que venga, en marcha, les voy a poner un vaso de leche a cada uno. Y como siempre les voy a preparar algo de pan y algo de fruta. Esto para los mayores, el pequeño por la mañana solo quiere el biberón, más tarde comerá algo él también. Pero así de inicio por la mañana con el biberón tiene suficiente. Esto de ponerles el pan, la fruta y tal, siempre digo que me funciona muy bien porque es que creo que a ellos les gusta encontrar variedad. O sea, yo he probado a ponerles el vaso de leche con el pan, más tarde darles la fruta, pero parece como que de esa forma se aburren. No lo sé qué les pasa, pero realmente funciona al ponerles todo y van picoteando de aquí y de allá. Al final se comen todo o casi casi todo porque a ver, cada día es diferente las cosas como son. Cada día pues igual les apetece más una cosa u otra, pero desayunan mucho mejor de esta forma. También tengo que decir que no todos, todos los días les pongo esta variedad, ¿vale? Porque me gusta también que vean que a veces puedes tener más, a veces puedes tener menos. Quizás esto sea un poco más largo de explicar, pero sí, hay veces que les pongo el vaso de leche y el pan y ya. Y es lo que hay. Y lo mismo hasta se quejan porque quieren otra cosa o no, no me apetece el pan, yo no quiero pan hoy o lo que sea. Que si les pongo todo no hay quejas porque aunque no quieran pan, pero dicen bueno, como un poco, tengo la fruta y tal. Y tiran, ¿no? Pero si les pones el pan solo, pues a veces tienen esta cosa de, ah, yo no quiero pan. Y no, uno tiene que saber que lo que tiene es lo que hay. Entonces, a veces hago eso y les pongo pues un desayuno más simple y ya está. Por otro lado, el fin de semana el desayuno es completamente diferente. Hago cosas que no suelo hacer entre semana y pues a lo mejor hago unos huevos revueltos o huevos fritos. O quizás incluso desayunan con galletas, tortitas o algo así que entre semana no. Por supuesto, haya lo que haya para el desayuno, siempre van con un vasito de agua también. He estado con ellos mientras desayunaban y ahora toca ponerse en marcha con la limpieza de casa. Aparte de la rutina básica diaria, que eso es que es todos los días y no hay que hacerlo. También voy a dedicarme a limpiar en esta habitación el colchón y el canapé. Ya hice lo mismo el día anterior en la habitación de los niños. Ellos tienen litera, pero es una especie de mueble bastante grandote que incluye armario, cajones y tal. Entonces, el día anterior había estado haciendo esto mismo en la habitación de ellos. Aspiré los dos colchones, los quité del mueble. Estuve aspirando también todo el mueble, limpiándolo por cada rincón, retiré cajones, todo. Y hoy toca hacer lo mismo en mi habitación. Así que voy a pasar la aspiradora por todo el colchón. Ya ha ventilado bien, ha pasado bastante rato con la ventana completamente abierta y tal. Y como habéis visto antes, ya empieza a hacer calor. Así que hay cosas que son muy de invierno que quiero guardar. Y tengo cositas más de temporada que puedo sacar. Entonces, como tengo todo esto en el canapé, voy a aprovechar y le doy una buena limpieza. Entonces, lo he vaciado todo y lo he limpiado por dentro. En realidad me estaba planteando dejarlo para el día siguiente. Por eso he empezado a poner las sábanas y tal. Pero no, venga, lo quitamos ya de en medio. Y así pues dejo de tener esa ropa de invierno que está molestando para acá y para allá. Y listo, una cosa menos. Estoy dejando que se ventile bien. Y ahora pasaré a colocar todo que no sé exactamente cómo colocar las cosas en el canapé. O sea, ahora lo voy a poner con lo que tengo. Pero no sé si buscarme o cajitas o bolsas de vacío. ¿Qué me recomendáis? Porque estoy con esa duda. No sé qué quedaría mejor, qué va mejor para la ropa. No me decido. Donde vivo hay mucha humedad. Además tengo el mar enfrente. Así que peor todavía. Por eso no me decido y me gustaría saber. A ver, contadme experiencias. ¿Qué me recomendáis? Esta manta tiene exactamente mi edad. O sea, mi madre no sabía si yo era niño o niña hasta que nací. Porque no me dejaba ver. Y ya cuando nací, pues por fin pudo comprarme algo. Y me compró la manta rosa, claro. Y entonces yo le tengo muchísimo cariño a esta manta. Me ha acompañado toda mi vida. Y de hecho cuando mi madre la guardaba en verano, yo lo pasaba muy mal. No podía perderla de vista. O sea, tiene que estar en un sitio donde yo pudiera verla. Y ahora al sacarla del canapé, le he visto que le está saliendo humedad. O sea, tengo un disgusto tremendo. Esto se tiene que quitar. Así que me la voy a llevar ya a la lavadora. Con un cacito de vinagre. Ahí lleva el detergente. Y vinagre. Y a ver qué tal. De aquí a que la manta salga de la lavadora. Y yo pueda ver por fin que eso se ha quitado. Tengo angustia máxima. Y bueno, mientras espero a eso, voy a poner los trapos que he utilizado para limpiar. En un poco de agua con detergente. Y me los llevo al solecito que después los limpiaré. Más cositas que limpiar. La fruta. Tenía por aquí uva y fresa. Siempre, siempre guardo la fruta y la verdura ya lavada. Eso facilita un montón a la hora de cocinar. Y por supuesto, pues si te apetece comer fruta y tal. No sé a vosotras, pero a mí me da mucha pereza. Así que si ya está lavada, me facilita un montón. Voy por parte. Ya había limpiado otros dos paquetes de uva. Que es que las consumimos muchísimo, de verdad. Vuelan en casa. Y ahora, pues quiero limpiar lo que queda y me lo quito ya de en medio. La uva simplemente la guardo en unos tuppers y ya está. No necesito hacerle algo de cómo conservar la uva y tal. Porque es que no dura. Esto en poco tiempo ha volado. Así que no me entretengo en nada. Unos tuppers y a la nevera. Para la fresa sí que me voy a entretener un poquito más. Porque la fresa es que se estropea súper rápido. Así que en el fondo del tupper voy a colocar servilleta. Y así ya voy a colocar la fresa. Ya salió mi manta de la lavadora. No sabéis qué alegría al ver que no queda ni rastro de la humedad. Sigue como nueva. Y espero que así siga durante mucho tiempo más. Por cierto, esta manta sufriría lo que tuvo que sufrir conmigo. Pero es que además, mis hijos también la han utilizado. Los tres. No sé de dónde la compró. Quien se suele enterar de mi historia de la manta. Me pregunta siempre de dónde es. Pero la verdad no sé dónde la compró. Ni tiene etiqueta. Lo único que sí sé es que creo que la compró en Málaga. Y catapum. Salto en el tiempo. Ya me he pasado directamente a la tarde. Normalmente sobre las 5 y media o algo así de la tarde. Es cuando empiezo a preparar la comida que voy a servir luego. Ahora durante el ramadán pues llevo una rutina diferente. Entonces por la mañana no estoy cocinando nada. Empiezo sobre las 5 o 5 y media. Ahí ya preparo todo. Depende de lo que vaya a preparar. Pues igual es un poquito más temprano, un poquito más tarde. Pero ahí es cuando preparo todo. Yo sirvo todo también cuando llega la hora de comer. Y ya se queda ahí. Es decir, aunque lo sirva todo. Comemos lo que sería pues para romper el ayuno. Nos gusta tomar la sopa y algo de picar. Poco más. No somos de comer mucho ni, como decirlo, ni mucha cantidad de una vez. Entonces tomamos la sopa y picamos algo más. Y ahí se queda todo. Lo tapo y tal. Y luego ya pues vamos picoteando. Quizá más tarde pues igual pillamos algo dulce y el batido. En fin, ahí vamos ya repartiendo en las horas que podemos comer. Y bueno, hoy estoy haciendo harira. Tengo la receta en el canal de receta. Así que dejar enlace en la cajita de descripción y en un comentario fijo. Aparte de las hariras voy a hacer también un tallín de carne picada. Que me lo enseñó mi suegra. Y es súper fácil. Aunque yo no tengo tallín todavía apto para la inducción. Pero voy a utilizar la sartén como si fuera un tallín. Y lo voy a poner todo exactamente como se pondría en el tallín. Es decir, en el tallín colocas todo con un orden. Luego tapas y así. Así se queda. No vas removiendo ni nada de esto. Así que voy a hacer lo mismo con la sartén. Entonces, para el tallín de Kefta que me enseñó mi suegra. Voy a colocar las albóndigas primero. Y voy a añadir las especias que son sal, pimienta, jengibre, pimentón y comino. Esta receta quizás la grabe con más detalle en otro momento. Sé que suele llamar la atención porque lleva arroz. El tallín de Kefta con arroz es típico de la zona de Rabat. Queda súper rico. Le voy a añadir también la cebolla muy picadita. Y perejil. Por último, un par de tomates bien troceaditos. Recolocamos todo que quede repartido. Y vamos a añadir un poquito de agua. No hace falta añadir mucha. Listo. A esperar. Recuerda siempre, mientras cocina, ve limpiando. Así será mucho más fácil y cuando termine, pues prácticamente estará todo limpio. Música Por aquí voy a preparar un bizcocho de manzón. Que también te dejaré el enlace a la receta. Música Y voy a hacer una ensalada verde. 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 Me gusta que tenga varias cositas y tal. Y voy a cocer estas judías verdes que las tengo en el congelador. Las guardo ya troceadas y listas para usar. Es que así es súper fácil y práctico. Por aquí voy a poner en marcha el batido. Que va a llevar plátano, pera y la leche. Música Música El bizcocho ya está listo. Otras veces me ha quedado más bonito. Las cosas como son. Música Para la ensalada tengo las judías verdes. A las que le he echado sal y ajo en polvo. También he cocido zanahoria. Que llevan sal, aceite de oliva y comino. Y ya luego he añadido una judía roja. Que estaban ya cocidas. Maíz y brotes tiernos. El tallín de kefta con arroz ya está listo. Me guardo un tupper para la comida del día siguiente de los niños. Que se llevan la comida al cole. Y el resto lo sirvo. La jarira ya está lista también. Y ya es casi casi la hora de comer. Y como te decía. Fíjate que hemos cocinado varias cosas y tal. Pero mira lo que pasa cuando limpias a la vez que cocinas. Prácticamente ya está todo hecho. Y eso es una alegría enorme. Justo he servido los platos y ha llegado mi marido. Que se ha traído todo esto. Ya que estaba en Marruecos. Pues por supuesto ha aprovechado para traerse cosas que le gustan de allí. Cosas típicas que está acostumbrado a comer en esta fecha. Y fuera de esta fecha también le encantan. Y las hecha de menos, claro. Así que se ha traído de todo. Además estando de ayuno. Porque él aunque esté viajando. Pues ayuna igual. Pues claro, con el hambre. Se ha traído de todo. Voy a servir en este platito. Algunas cosillas. Y listo. El resto de cosas las voy a guardar. Algunas en tupper, algunas en congelador. Y así vamos repartiendo. Después de unos mimitos ya llega la hora de dormir. Así que cada uno a su cama. Y hasta mañana. Gracias por acompañarme en un día más. Espero que te haya gustado. Y nos veremos en el próximo vídeo. Chao.